Estudió imagen y sonido, cinematografía, fotografía y publicidad. Sus primeras incursiones en el mundo de la información fueron en la televisión. Se incorporó a Televisión Española en el año 1984, donde desarrolló su actividad profesional en los estudios de Prado del Rey, Torre España, el Centro Territorial de Andalucía así como en la corresponsalía de TVE en Roma durante tres años, del 1988 al 1991. Como reportero gráfico, desde 2004 y hasta 2010 condujo los telediarios del fin de semana en la 1. Aunque pasó por todas las ediciones de los informativos de la televisión pública, también estuvo al frente del prestigioso programa Informe Semanal durante tres años, de 2007 a 2010. Antes había firmado trabajos para este programa como realizador, montador y como reportero. Asimismo condujo el programa La Entrevista de Cultural. Es, en el canal Cultura, además de presentar numerosos programas especiales de TVE. En agosto de 2010, Telecinco anunció su fichaje para presentar informativos Telecinco Diarios de Sobremesa. A partir del 13 de septiembre, junto a Isabel Jiménez y Sara Carbonero en los deportes, es padre de tres hijos. En 2010 recibió el micrófono de oro, galardón que otorga la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión. En 2012 fue galardonado como «Hombre del Año» por la revista Men's Health en la categoría de «Mejor comunicador». En 2016 es nombrado subdirector de informativos Telecinco.